Una de las rolas que nos acaba de llegar para saludar a mis carnales Eduardo Pache con las estrellotas del éxito en esta noche Ya están grabando Vámonos a velar con lo nuevo de lo nuevo, mira Para que la grabe Marquitos en vivo Filmaciones el Kilo La Habana de Pilaterpia ¡Órale! Vámonos a velar ¡Dale! ¡Vámonos a velar! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! Mi noche el Kilo La Habana de Pilaterpia ¡Let's go! Es difícil la marcha sin ser amado Pero más difícil Vieron valios y mil saludos Haber escuchado Todas las cumbias haber bailado Toda la raza 8-6 Brooklyn, Mario Viene para Chiquis Tango para K Vájara para Sicario J.C. J.C. Pacho para Spiderman Para Zeca Para Spooky Para Chaggy J.C. J.C. S.M.I.D. El Chimal para Lonca Cholito para Negro Chico 5 Flaco para Diablo Chicano Viene para Loco 2 para Virus 5 Flaco Joker Chile para Payaso Para Pelón Smokey Mickey para Tazmania S.C. Cruz para Cafetero El Cumbia está hasta el cielo Voy a verte Puma para Dos Más corta Chamanco para King Y todos los que faltaron Más de mil cabrones La banda de Brooklyn Barrio Ese Y de Cholito Supermoy Camina a vernos Por la Miscote Simplemente para apoyarte De puro pinche corazón Lo dice encima Todas las razas son seis S.C. 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 Para Chicky Pancho S.C. S.C. Para Chucky Para Negro Ese Cholito Para Azteca Paisa Paco La banda de Miros A Nueva York Eduardo Pacheco Vídeo Si el kilo Grábale papi De las cumbias Cortavenas Vamos a ganar ¡Chale! Quiero, 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 quiero Eduardo Pacheco Para Enamorados Y Daniel Petina Ya están grabando Ya están grabando Todos mis carnales La banda de Queens ¡Órale! Vídeos del kilo mis carnales Filadelfia La banda de New Jersey Echale la vida Sonidera Sonido Van Gogh En vivo Poco pero no Poco pero no Marihuanos Sin chantido Alcolado usado Cientumidos Toda la raza H.O.6 Así nos pusimos A triple A Daque Cámara para Chimba Spider Azteca Chucky Chucky Cinco para Cholito Spidey Cafetero Quicos Pinocho para Chamaco Cirrus para Truchas para Sinaloa Chilón para Chivo Para Diablo Joker Cruz para Marihuana Y todo Pacheco Plata Pocho De Medina Todos mis carnales Pucha Echale chile frito La banda de Veracruz Sale Ya presente el son Andrés Bruno Mis carnales Con el mero perro El sonido Supermode Y la familia Bruno Viene para Emma Bruno Y Arisa Bruno La famosísima Briseiri Toda la familia Bruno Yo que te amé De las cumbias para enamorados De las cumbias para enamorados Aquellos decepcionados Aquellos decepcionados Ilusionados Millones el kilo Grábale bonito papi Y te la vigen tu bendición Por mi perdición Toda la banda Un toque de mota Mi madre su perdón Por mi vida loca Va para Toda la bandosa Hoy yo estoy Toda la mera raza de Brooklyn Lo dice encima mis carnales Toda la bandosa Pero ya verás que Hoy mi grande será Púrate entre ellos Púrate entre ellos Púrate entre ellos Soy un tratado Mi corazón Púrale Ya están grabando Imposible El ballet Y la niña de sus ojos La banda de Nueva York Mis carnales Púrate entre ellos Púrate entre ellos Juliana Y Melanie Pacheco Para enamorados Hay nada más Tomas y caballeros Por ahí Las cumbias que no Conocí